Bienvenidos a otro espacio de videoconferencia de Conexión Popular. Junto al equipo de la Fundación Misión Cultura, al equipo de comunicaciones, le damos la bienvenida a estos dos bailadores, Lely Rivera y Jesús García, que hoy nos presentan el Joropo Oriental. Hoy estamos celebrando toda esta semana de Joropo, celebrando los ocho años de la declaración del Joropo como patrimonio cultural de Venezuela, mención bien de interés de la nación. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, gracias por la invitación. Vamos primero, antes de tocar el tema que nos atañe, conocerles un poco a ustedes, ¿verdad? ¿Quién es Lely Rivera? ¿Cómo te involucraste en lo que es el Joropo? ¿Tus conocimientos de cuándo has conocido esta celebración? Bueno, tengo 15, 16 años en medio tradicional, a través de la Fundación Compañía Nacional de Danza. Tengo el honor de ser una de las fundadoras de esa institución. Y siempre he manejado el género tradicional en esa institución y por el amor a lo nuestro, pues. Es súper importante ser, caracterizarse por lo que uno es, por lo que uno representa, por lo que uno viene, eso es súper importante. Aparte, bueno, que tú eres bailarina, este, y de danza tradicional ha tocado otros medios también, ¿no? ¿Tienes otras...? Sí, actualmente ya tengo varios años en una academia llamada Palarra, que es una academia de árabe, también netamente tradicional, y ahorita estamos incursionando en géneros modernos, entonces sí, ya después de ciertos añitos, hago otro género que no es netamente tradicional, ni venezolano ni árabe, pero sí, haciendo de todo un poquito. ¿Y tú, caballero? Bueno, yo también tengo el honor de pertenecer a la Compañía Nacional de Danza hace ya cuatro años, donde esta señora aquí ha sido mi maestra, es mi compañera. Bueno, yo creo que las mujeres son maestras ya, bueno, ya sentimos también a Luma, y entonces me dicen, la maestra. Sí, lo que pasa es que cuando uno entra, uno tiene que acoplarse a una pareja, y aprender a trabajar con las diferentes... Energías. Diferentes cuerpos, energías, y las mujeres que hacen danza, bien raro, y danza tradicional, son fuertes de carácter, de espíritu, y proyectan mucha energía, entonces acoplarse a doce, quince mujeres no es tarea fácil, entonces uno tiene que dejarse llevar por ellas, porque si no hay como un choquecito ahí, hay que ser docil y manejar las corrientes de manera inteligente, y aprender de ellas. ¿Cómo llegaste a...? Porque también ayer, con Luma y su compañero, con George Luis, también decían, no, yo también llegué y también me recogieron, me acompañaron mi maestra y mi maestra, y yo le digo, ajá, sé que todas esas mujeres estaban buscando hombres para que puedan ser sus compañeras. No, bueno, mi llegada a Caracas, yo vengo del oriente del país, y yo le digo de Gustavo Monagas, mi llegada aquí fue también un poco... Abruta. Sí, fue como un racto, así como que me secuestraron. Yo vine a hacer unos talleres con la maestra Laura Prieto en la Fundación... Danfar. Danfar. Y bueno, yo venía siempre a ese taller de coña, y me dijo, mira, necesito que te quedes para bailar, y yo, bueno... Pero eso es ballet, ¿no? Ballet contemporáneo. Eso es jazz contemporáneo y... Y tú vienes del oriente y bailabas oropa allá. Sí, lo que pasa es que yo vine a Caracas para tener un crecimiento artístico y personal, profesional. Y bueno, un día me llevaron a la UNED Arte, fui a acompañar a unos bailarines que hacían clases conmigo, la maestra Laura, y mira, están las inscripciones abiertas, ¿te quieres inscribir? Y yo, bueno, busca los requisitos, metí los papeles, y ¿qué? O sea, me llamaron, y después, así fue como me tuve que mudar a Caracas de una manera... Y ya, ya te quedas, tienes el cupo, te quedas aquí, y ya. Y yo, bueno, llame para Maturín, y mira, no regreso más. Entonces, había unas materias que se daban en la Compañía Nacional de Danza, y yo veía el elenco tradicional, el elenco contemporáneo. Se te está llenando su... Y yo, en ese momento, estaba el maestro Oroco. Ah, el maestro Oroco, ojo. Sí, él estaba en vida. Sí, que en paz descanse. Que en paz descanse, que en paz descanse, que lo tengo en su gloria, un gran hombre. Y yo hablé con él, y él me dijo, sí, ¿tienes las puertas abiertas? Pasan una carta, y yo tenía como ese entusiasmo de entrar, de entrar, de entrar. Bueno, y después, poco a poco, fui como asistiendo a las clases, involucrándome un poco con ellos, viendo su dinámica, aprendiendo, y casualidad, llegó la audición, y cuando llegó la audición, yo tenía como cierta ventaja, digamos así, un trabajo adelantado, entre muchos bailarines que fueron a participar de ella, y bueno, ya que esto quedé, fue un... cuatro balones los que quedaron, creo. Y de esos cuatro balones que quedaron en ese entonces, el único que se ha mantenido ha sido el... Claro, como te agarraron estas maestras aquí. Entre una circunstancia y otra, hemos sufrido la partida de muchos compañeros, pero todavía quedamos algunos como Numa, Numa también es fundadora de la compañía, Yolui también pasó por la compañía de los fundadores, mayormente quedamos mujeres. ¿Qué son las que se han mantenido? Las que no hemos mantenido dentro de la institución, de hecho tenemos una compañía en Mérida, que está siendo una compañía como regional, está trabajando con Chamo, que es Yuveli Medina, también es fundadora de la institución, tenemos un compañero llamado Miguel Blanco, que está trabajando con el Danza Táchira, ya tiene muchos años por allá, también es fundador de la compañía, y así ya la gente ha ido como... Regresando a su tierra, o a sus nuevas tierras, porque por lo menos Miguel no es de Táchira, Miguel no es de Maracay, pero el amor, la cosa, lo llevó allá, y por su importante alejabilidad, hemos sido partícipes de dar talleres dentro de esa institución, que es súper relevante en la danza, como es en Danza Táchira, igual que en Danza Caracas, pero hemos tenido mucho contacto con ellos allá, y el amor lo dejo allá. Pero son excelentes trabajadores, fundadores de la institución, y bueno, aquí todavía luchando por la danza. Claro, y qué bonito que ustedes puedan replicar esa manifestación, por lo que es la danza tradicional, nuestra cultura popular, en otros estados, pues, ¿sabes? Más que todos los niños, niñas y adolescentes que ahorita en este... Bueno, tras cámara veníamos hablando de lo que es el proceso abatallante, lo que es la tecnología, y que nuestras manifestaciones han caído como un poquito en el olvido, pues. Si no fuera por ustedes, por los bailadores, por esa gente que... Y los cultores, que poco a poco, y que día a día vienen sembrando como su granito de arena, pues, en eso. Sí, a veces, por más que uno quiera, siempre vamos a tener cosas cuesta arriba, pero sí, seguimos en la lucha, aunque, bueno, a veces se nos abarrota porque nuestra tradición es tan diversa dentro de una manifestación. Hay 500.000 variantes, 500.000 verdades, entonces uno no sabe cómo arroparlas, cómo defenderlas todas, porque es un punto de vista de un bailador que es nacido, criado, en esa región, vive por esa manifestación, respira, ese entorno que lo lleva a ser ese multiplicador multiplicador de esa tradición, entonces a veces es un poquito agobiante de poder arropar todo y uno que no es, este, netamente de ese pueblo, el querer abarcar todo el país, el poder ir a ese pueblo y tener contacto directo con el culto y escuchar de su boca porque le gusta, se recibe de él esa energía que yo necesito para transmitir lo que es. Exacto. Yo, nosotros somos bailadores, somos bailarines, porque nos entrenamos con valer, nos entrenamos con contemporáneo, nos entrenamos con yoga, con diferentes herramientas técnicas para hacer de este cuerpo porque cada manifestación genera una energía diferente, entonces necesitamos poder tener esa conciencia despierta donde podemos hacer de todo, aunque no somos nacidos netamente de todos los pueblos, aunque lo somos porque somos venezolanos y eso es súper importante, pero es eso, a veces es un poquito agobiante, hasta ser, a veces maestros, de maestros como el difunto maestro Gustavo Silva, que es un tremendo, un excelente investigador, y a veces no nos alcanza la vida para poder recorrer todo nuestro país y dar a conocer nuestra manifestación. Pasarán muchos años, pero bueno, tratamos, hacemos lo posible. Y en este caso, el jorobo, pues, que tiene, como dice el profesor Pablo, que lo entrevistamos ayer, el día de ayer, que se han hecho múltiples versiones de jorobo, porque en cada, y como ustedes hablamos, tras bastidores, con respecto al jorobo oriental, que en cada estado y en cada pueblo se baila, hay sus versiones, pues, y eso que estamos en una región del país que debería ser como todo igual, pues, pero cada pueblo le da como su significado y su esencia, pues, su creencia, su creencia, crítico, pero tú no hablas oriental, nada, es que yo me lo hablo, ya está citadino, ya está citadino. A veces se me sale un poquito y orgullosamente, eso es bueno, se me dice, tú eres oriental y yo, a mucha horta, a mucha horta, porque somos venezolanos, pero cada quien tiene su coloquio, su dialecto que nos identifica y nos diferencia, pero evidentemente que todos fuéramos iguales, fuera demasiado triste y que hay un, bueno, haciendo la comparación con otros países que son tan fríos y tan, tan sin alma, a veces las personas que son tan rígidas, nosotros tenemos ese calor, ese sabor, como venezolanos, que son latinos, y más en el oriental, más, chacho, esa ropa. A los orientales me tienen miedo de escarar. Sí, son terribles, todos hacen lo mismo. Tienen sus cositas guardadas por ahí. Sí, yo fue, hace tiempo conocí a una señora que cuando me vi me dijo, tú eres un angelito, ay, ay, eso son, y yo, ay, yo no me coloque esa ficha, no sé, yo me porto bien. Yo soy un angelito. Yo me porto bien. Sí, yo me lo hice, ella lo dice. Mira, con respecto al joropo que estamos con el joropo orienta, tú bailas de joropo en tu región, en tu, de allá, Maturín, Que viene de Maturín, sí, mira, este... ¿Qué me puedes decir del joropo orienta que estaba con la maestra? Bueno, este, el joropo es un baile social, como lo es el joropo llanero, y lo otro, otro, variante de joropo, en el cual significa fiesta. En la celebración. En la celebración, en la fiesta, donde las personas van creando de acuerdo a su, a ese estado de ánimo que tienen en ese momento lo que quieren expresar. No tiene un, digamos, una nomenclatura o pasos específicos. En el joropo oriental. En el joropo oriental. El son, digamos, el golpe, el estribillo, es el que te va dando la, la cadencia. Ya, ya las personas que bailan en el joropo saben lo que es un, un estribillo, un golpe, un cotorreado, y ya, automáticamente, el cuerpo asimila el sonido, la música, lo que te está transmitiendo es, y puede ser el cantante o solamente instrumental, que ya tú tienes la agilidad y la destreza de saber cómo tienes que bailar. Y una pregunta, oye, ustedes desde chiquito, por ejemplo, tú vas al pueblo o que tú vives en el pueblo, no, en los nueve años, en los cinco años ya el niñito está bailando joropo como en otros pueblos, o se ha perdido un poco eso. eso no es tan común ahorita, este, pero yo imagino que con todos los otros géneros musicales, pero antes era así, como por ejemplo el llanero, el llanero, las matacas, ¿sabes? las tradiciones se transmiten a través de generaciones, o sea, el abuelo, el papá, el papá, el hijo, el hijo, el niño, sucesivamente eso es una cadena. Cuando ya se van perdiendo esos pilares de esos grandes maestros que construyen cuatro, que construyen arpas, son ampistas, son cantautores, son intérpretes, bailadores, uno va creciendo y viendo a esos grandes referencias y uno va, automáticamente eso se va transmitiendo sin necesidad de sentarnos en una pizarra a escribir mame mi momú para ver uno. Eso se lleva en la sangre como en el cuerpo. eso se lleva en la sangre. Eso uno lo tiene impreso en el ADN, pero los padres, los abuelos, son los que te activan ese código. Te prenden ese código. Y ya tú vas, al tú tener eso prendido en tu cuerpo ya automáticamente tú vas aprendiendo y lo vas multiplicando y lo vas perfeccionando. Pero ya los niños, al no tener esa referencia, van creciendo. Entonces, ese ADN, digamos, ese es el orgullo que está ahí y que nos identifica nuestra cultura, se va borrando, se va borrando, se va borrando y se hace más tenue. Ya cuando tú estás grande y lo quieres retomar, se te hace un poco más difícil leer eso que está escrito en lo que tú naces. Entonces, eso, digamos, que es la transmisión de los saberes, la cultura. Por eso nosotros estamos, digamos, obligados a transmitir recomendar eso desde las escuelas, desde las bases. Es importante porque lo que dice Jesús es cierto. Ahorita, la difusión de las cosas es lo que lleva a... Entonces, ahorita la tecnología está tan fuerte, entonces, lo que se difunde no es lo nuestro, es lo de afuera. Entonces, eso es lo que la gente amara, eso es lo que la gente se apropia y lamentablemente no debería ser así. Así es. Entonces, hay que aprovechar los espacios de las escuelas, de las plazas, hacer actividades culturales todos los viernes, como está haciendo el profesor Edgar, en Guatire. Ellos están retomando el ejido cultural, están haciendo actividades los viernes, eso es súper importante, retomar las plazas, los lugares de esparcimiento para que la gente se llegue y viva lo que vivieron sus abuelos, su papá. Bueno, esas joroperas, esas joroperas que antes estaban... bueno, yo chiquita veía una joropera por ahí por cerca de mi casa y se pasaba así. En Oriente, en Oriente del País hay joroperas, hay fiestas... Sí, aquí también en Caracas lo hay y de hecho esta semana que pasó hubo una fiesta de joropo pero un tuyero y... ¿Ponsaban a grande? No, en el valle también hay una... siempre mensual creo que hacen una fiesta de joropo y es muy bonito tener ver a la gente mucha gente bailando... Joropo. Es que en el valle antes había una joropera cerca de toda la intercomunal y eso... Ah, bueno, imagínate. Pero es que mayormente desde el joropo central Caracas era uno de los estados que se predominaba y el valle, la bandera eran locales y tenían sus restaurantes donde fijo todos los fines de semana había joropo central por ejemplo. Yo que... Joropo central. Yo que crecí con eso porque vengo de los valles del Tui y eso sí, eso me da y me pone... Es una cosa que... La maestra europea. Es una cosa que cuando escucho el grupo Tuiero es una cosa muy, muy mía más allá de otras tradiciones que las amo y la hago con todo el amor que genera el hacer danza tradicional pero el Tuiero es una cosa fuerte que a mí me da. Mírala edad. Porque fue en mi día a día, fue en mi entorno entonces con eso crecí, eso era lo que veía. Aunque no estaba muy ligada a la danza tradicional me dediqué ya después de cierta edad, ya después de grandecita fue que me dediqué directamente a la danza porque en mi casa no hay que si me no tengo un abuelo que escultó. No. Mi familia soy de dos países, mi papá es colombiano, mi mamá es venezolana, orientante ya de Santa Elena, de Guaynay, pero no están ligados algunos a la danza, al arte, a la música. Pero como dice Jesús, uno tiene ese ADN de ser venezolano, de tener esas tradiciones y siempre me gustó bailar y tuve la oportunidad después que tuve mi chamba, yo tengo una niña, una niña chiquita de 18 años. De verdad. Así que le dejo por ahí guardaba qué edad tengo, tengo un poquito. La danza mantiene la gente bella. Sí, totalmente. Jovemcita. Entonces, mi hija también le gustó bailar, es una cosa que ella decidió, no fue que se lo mire, te vas a hacer esto, no. Le gustó y todavía también practica, genera danza tradicional. Ay, qué bonito. Y escultora, ella sí escultora de Guatírez. Qué bonito, porque ella está... Porque ella creció con su abuela, tuvo muchos años con su abuela paterna en Guatírez y su familia sí tiene, es una de las cofradías de San Juan de Guatírez, la parranda de Lucio, si no me equivoco. Entonces, ella sí creció con eso desde chiquita, tuvo ese apego por esa tradición y la podemos llamar cultura, porque tiene muchos años haciendo eso. Ah, bueno, pues la mamá invita a poner videoconferencia. Ah, bueno, ya te la traigo por ahí. Es ahí, cuando está lo que yo digo, que son esos pilares, tu abuelo, tu vecino, siempre hay algo que nos marque. A veces, no necesariamente tiene que ser un familiar, simplemente, este... Un conocido. Le digo, podemos estar bailando o podemos bailar aquí y alguien nos está viendo y despierta como esa curiosidad entre uno. Es de esa tradición. Exacto, le prendemos ese sitio. Ahora, con respecto a lo del vestuario, el vestuario es joropo oriental, para meternos más en la... Claro, pero pasa que es inevitable no hablar de joropo. Claro, siempre meter nuestras anécdotas y como dice Jesús, el joropo tiene muchas variantes y entonces todo está como un poco relacionado uno con otro por su música, por algún instrumento que sea repetitivo en ciertos joropos, por su manera de vestir, cualquier cosa, pero nos enlaza uno con otro. Claro. Y el vestuario en tal caso, por ejemplo, ustedes que iban para las joromeras en Oriente o la fiesta que se hacían. Es que, bueno, ahí hay un sentimiento en contra. Yo digo que nosotros digamos los escultores y los que hacemos danza, los bailadores y los que queremos como transmitir eso, tenemos que entender que las cosas evolucionan. Saliendo un poquito del tema, yo por ejemplo, a mí el liclique me parece hermoso y es un tránsito representativo de joropo, pero es un poquito incómodo para ver la besa cuando, porque es un poquito rígido. Entonces, cuando tú vas al pueblo y vas a una fiesta, la persona va vestida con su mejor percha. Que no es liqui-lique. Que no es liqui-lique. Porque es que el liqui-lique lo decía uno de los muchachos ayer que entreviste Ramón, que es un maraquero de una agrupación. Él decía, pero es que el liqui-lique se lo ponía era el hacendado, porque el peón no tenía... Exacto. No tenía... y en aquella época la economía como la... Para aportear su traje de él. Y como bailaba, normal, pues. Como, claro, se vestía su mejor pinta y se iba para las fiestas, pero no como liqui-lique. Lo que pasa es que hemos adoptado el liqui-lique como un traje nacional y que es como un sello. Como un sello. Y eso, unado al joropo, ya es como, ¿sabes? Claro, ya tiene una llave que ya está como formada y uno no puede... Yo digo que se puede evolucionar a nivel textil y buscar unas telas que sean un poco más flexibles, que sean un poco más... Porque antes nos dice la historia que los esclavos agaraban las telas de los sacos y picaban y con eso confeccionaban sus trajes y una tela de saco era una tela... Rígida. Rígida. Era como un tejido de moriche. Esos trajes eran muy duros y picosos y entonces como para tratar de imitar al hacendado, a los jefes, a los patrones. Entonces ellos usaban ese tipo de vestimentas que no eran nada cómodos. Pero bueno, ya estamos evolucionando así como evolucionó todo. Antes se usaba el misturí, ya no se usa el misturí, se usa el misturí en punta de diamante, ahora no se usa el punta de diamante, pero se usa el láser. ¿ves? Cultura general. Poco a poco uno tiene que ir, ya no se, ya no se abre una... Ya no dice nada. Ahora es por el ombligo o la... Estamos hablando de medicina. Ya, ya, ya. Claro, pero es que todo tiene que evolucionar y entonces a veces nosotros, los cultores, somos las personas que lo que hacemos es poco a poco ir apagando la luz de lo que representamos porque yo no quiero que tú aprendas a bailar o no quiero que bailes lo que yo bailo porque si no soy yo no eres tú. Pero eso pasa. Pero la idea es el dictado porque también tienes que saber hasta dónde puede evolucionar la cosa porque con todo lo que te estoy diciendo, toda la tecnología, la cosa, los nuevos géneros, los nuevos estilos de danza que hay, entonces la gente quiere que sea muy creativa. Exacto. Y entonces pero creativa le cambia como es que estás evolucionando, sino que estás transversando. Entonces ahí es donde tú no tienes que tener claro hasta dónde es el hilo, hasta dónde te puedo llegar con una cosa que me evolucioné, hasta dónde me paso con transversar la tradición. Es que la evolución lo tiene que hacer el cultor, la persona que sabe que la tiene que ir implementando cosas nuevas. Y bueno, tenemos que usar la tecnología, tenemos que hacer TikTok y bailes que también lleguen a los chamos a través del Internet. No nos podemos alejar de eso porque es lo que está ahorita en la tendencia. Bueno, vamos a invitar a los cultores que multipliquen la información usando las herramientas de los chamos. Hay que llegar a los chamos con lo que les guste. Si a ellos les gustan las tecnologías, vamos a usar las tecnologías aunque nos cueste. Porque tú eres un niñito de dos años y no sabes leer pero te sabes buscar YouTube, te sabes buscar Instagram, te sabes buscar Facebook. Entonces hay que hacer un poquito con el cuerpo. Pero hay que usar las herramientas que ellos tienen que a ellos les gusta para hacerle llegar a nuestra tradición y que se enamoren de lo nuestro y que sean ellos los multiplicadores como debe ser de lo que hacemos como venezolanos. Y qué bueno que por ejemplo gente joven como usted esté dispuesta a eso. Porque ahorita los jóvenes o adolescentes están en contra, de verdad. Bueno, todos, no todos, pero la idea es inculcarlo este tipo de cosas. Y qué bueno que ustedes chamos están pendientes de eso usando su tecnología para demostrar lo que son nuestras manifestaciones culturales. Y porque el calendario festivo de Venezuela es súper grande. Es el calendario. Y con respecto otra vez al joropo, chico, que se ponen en la cultura general. Sombrero. Yo traje representación en sombrero mis apargatas y bueno, y quise mezclar un poco los cidadinos como digamos lo de ciudad. Una camisa manga larga aunque en joropo se puede bailar con camisa manga larga, camisa manga corta. Pero bueno, también hay que... Es que ahorita yo imagino que en esos pueblos se ponen su mejor percha y capaz tu cuerpo. Porque tú vas a hacer una fiesta tradicional en Maturín. Hay una oropera que vas a hacer y te vas a levantar esta belleza de aquí y cómo te vas no te vas como un... Te vas con tu mejor percha porque sabes que la maestra oropera que la que le quiere levantar tienequita bello pues bello con alguna cosa representativa como tus alpagatas me imagino, ¿no? unas alpagatas así bien bonitas decoradas no sé qué que estés como... Esa es cual ella que diga ¡Wow! Mira esas alpagatas de cancha ¡Ay! Pero por eso la cosa de la evolución y eso pasa mucho en el llanero ahorita hay una cosa y hay un... un enfrentamiento entonces lo que es el atleto tradicional con lo que está ahora de moda que son los colopos de competencia los tutú ese tipo de cosas están usando los cortes de vestiditos de las niñas de 5 años manguitas esas cosas o igualmente los vestidos son tipo llanero por la forma desbolada pero los vestidos son caídos hasta 4 dedos por encima por debajo de las rodillas con el par al lado pero ahora los atuendos de competencia son diferentes están fusionando lo que es el ballet lo del tutú los vestiditos cortos el chorcito o sea una abuela no bailaba con chorcitos por debajo de la falda usaban en agua esos fondos en agua esos fondos que representan que representan el respeto el cero exhibicionismo de las partes íntimas y ese tipo de cosas eso se ha perdido hay que retomarlo si tienes un vestido en el tutú la evolución las competencias fino pero ponle en la aguita chiquita no te pongas un chorro eso se nota o no o como un respeto también a nuestra tradición pues si voy a ver la chorro igual es una evolución pero siempre te apegate al origen te apegate a la base y vas a mantener esa línea de evolución sin transversar y en las mujeres como en el vestuario en el oriente igual como mayormente pasa en estas tradiciones falso y blusa o vestido floreado eso también es representativo alpargata por supuesto tocado si quiere hay mujeres que usan sombreros pero eso también por ejemplo en el oriente usaban en el oriente se te imaginó que es por el frío también no y también que sus características personales son muy pudosas son muy se raspa ella misma esas cosas son así como le dicen coloquialmente esas cosas que no rompen un plato pero su característica sin ofender a la gente de los grandes cuidados no no es eso pero esa cosa desmodosita eso lo que hace que el atuendo sea en bandas largas que se tape en el rostro o sea en el cabello esa es la característica más que la característica propia del estado el hombre con ruana que el caballero a la hora de bailar le pone un pañuelo blanco para no tocar la piel ese tipo de cosas le da su sello característico a la hora de respetar el contacto lo que tú me hablabas tras bastidores de lo de las manos si eso es por ejemplo que nos ande hay como el rechazo el rechazo por eso que no me toqué mucho no te no te acompañó pero no hay ese ese acercamiento físicamente aunque de repente yo te empujo con la mano pero con el ojito izquierdo que estoy detallando eso pasa pero es eso a cambio el oriental no a ti te agarran y te agarran por la mano y te dan muestras aunque el ojito aunque el ojito es sutil a la hora de la gestión pero tiene su su velocidad su su ganancia sus movimientos ¿ves? entonces eso hace que ajá eso ¿cuántos ojitos ya tú has tenido la oportunidad de entrevistar aquí? este llanero guayanés el jorconiao es fabuloso es fabuloso casi que bailo tú te pones y miras a todos los perocos así en su ejecución y cada uno tiene una particularidad el recio la palabra lo dice es una demostración de fuerza donde el llanero se impone y domina a la mujer y la mujer se debe llevar la domina también tiene que tener aguante para poder soportar a ese hombre porque es verdad claro pero en la mujer que es lo que me dice el profesor Pablo pues le decía y le decía yo Luisa y yo le decía yo Luisa no, el grupo es machista me decía pero también tiene que tener una mujer que aguante ese hombre que va a ejecutar con los pies y que sea inteligente para poder resolver en los giros todas las figuras eso es y eso son reacciones en fracciones de segundo que el hombre te pega la práctica lo que te dice el ARPA entonces tú tienes que responder inmediatamente entonces esa cosa tiene que estar muy abierta a todo y el antino es más más es como un enamoramiento como más más pero también es sabroso sí más bonito es la galantería la galantería es así como inocente es lo que se quiere proyectar porque es así porque es por su condición o sea su contexto social es así ellos son todos muy su merced ese respeto lo transmiten hasta en su forma de ser o sea de cómo te hablan de cómo te tocan de cómo te miran entonces Camelol en Tano es más ¡ah! María que se le encima y que quise no sé qué el oriental es más digamos cadencioso en el sentido de ese de ese paipén que tiene la cadera que es como un un toboneo sumado es que la cadera a lo que Jesús se refiere es que por el movimiento de los pies hace que por consecuencia en la cadera arriba, abajo arriba, abajo entonces ese mucho está delicioso hasta lo mejor se le hace porque el movimiento de los pies claro y ese es una cosa jugosa pero porque el oriental es un gol exacto esa esa calidez esa sabrosura o sea ¿me pueden hacer una demostración de eso? como que no y después vamos a lo que son los instrumentos porque quiero que más adelante me digan que es la cuareta y lo ok hola 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 son cosas que pasan la tecnología ¿qué pasa? si por lo menos dentro de la música pasa eso este tenemos dos partes de la música tenemos una parte que es el golpe que es la parte más cadenciosa que se maneja en un género rítmico que llaman los músicos tres por cuatro y cuando pasa al escribillo que es la parte más recia dentro del género que es un término que usa la gente del coro pollanero pasa a seis por ocho o sea que es más rápido que es más rapidita y a nivel de cantante en esa parte del escribillo es donde ellos hacen esos trabalenguas llamados cotorreos entonces uno esa parte el cotorreado que uno lo usa para términos de danza es esa parte donde el cantante hace esos trabalenguas que nada más no entienden ellos y uno lo intenta cantar y hace como la mitad y la otra mitad y se baila como se baila cuando ellos están en el cotorreo ellos van como introduciendo palabras o vocablos dentro de la frase musical o sea van como tienen la frase que tiene esta medida ¿verdad? y entonces ahí van insertando palabras con palabras con palabras respetando el tiempo musical pero como son tantas palabras que se van como intercalando y se van repitiendo se le dice cotorreado o trabalenguas porque cuando tú escuchas un loro que está imitando el loro hace mucho sonido repetitivo y mete palabras y repite y mete palabras entonces por ejemplo hay uno que yo vi muy famosísimo que es traba, traba, trabador traba si sabes trabar porque si no trabajas en corte es porque no sabes cantar entonces eso es como un trabalengua exacto como trabalengua tú puedes hacer uno de repente yo le digo a Lady come oye mujer come y entonces yo quiero hacerlo más difícil entonces digo come, come mujer que si no comes el que viene te va a comer o sea es como usar una palabra en referencia y hacerlo tipo repetitivo con todos los vocablos que si comer, comí pero en referencia a la palabra y como son los orientales que hablan rapidísimo por eso te estoy diciendo que de eso traba la lengua uno que baila se sabe la mitad y la otra la intenta para pegarla porque está como difícil la cosa sí, bueno este 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 jorobo que vamos a escuchar con bandola con bandola sí y este después vamos a escuchar uno con cuereza para que diferencien y que se baile igual ¿no? solamente cambia el dolo sí la puede y respeta los mismos parámetros de golpe de 3x4 estribillo de 6x8 lo que cambia es como la cadencia del instrumento principal que o es bandolín o es bandola oriental o es cuereza ok del resto el 4 maraca la base se mantiene igual lo que cambia es la melodía técnica en el instrumento principal listo bueno vamos maestra pequeña demostración mayormente en la parte del golpe que es la parte lenta de 3x4 la parte de 3x4 no hay gran cosa en género de figura solamente garanteo y balseo y a eso me refiero que el pie hace a nivel de referencia un, dos, tres como para sintematizar el paso y eso genera un movimiento vascular de la cadera ok yo lo voy a acertar un poco para que para que se note para que ah el orientante la vida es porque el gato alguien se va a dar con amor y se genera con la patria y se genera la lección enseña con la divinable y su pasión enseña con la alegría que el cuerpo se hizo la misión enseña con la alegría que el cuerpo se hizo la misión ahí ahí se cambia cambia hace corocho al escribir más rapidito ¿no? y aquí donde el bailador empieza a hacer figuras que generalmente los cultores no le conocen nombres por lo menos en este género que es el oriental usan los barteros le da huelga las excibes hay figuras que tienen similitud con otros corocho por lo menos esto se usa en el en el gol de la ex hay esta postura de acercamiento de la mujer o del caballero hay esta parte que también se parece al llanero que es lo que la tira de las hojas siempre se caracteriza por hacer exhibición de la dama siempre es el punto focal como buen caballero que es en la manifestación aunque aunque el baile es netamente más machista como la presentación a la mujer y más que la pasea exacto es para para ver que con quien está bailando exhibición más que maestra baile de pareja es como estoy orgulloso de bailar con una mujer que es como un paseo a la mujer es como una presentación aquí podemos notar que en este corocho predominan igual que los otros los instrumentos de cuerda que que pasa con los instrumentos de cuerda que son un poquito más secos en el sonido de 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 la de la instrumentación es como como un cincelado cuando la cuareta la diferencia de la cuareta es que es un acordeón y ese ese instrumento se se fue incorporando incorporando lo hace ya más de un siglo por unas colonias italianas que llegaron a venezuela y se instalaron y entregaron para los y bueno ya existía corocho ya tenían como ciertos instrumentos y ellos fueron como adoptando porque es que esa gente que llegó también era parrandera y tocaban su su acordeón y entonces se fue como mezclando esa evolución esa fusión y entonces hay uno un ahorita ya no se usa mucho porque son muy pocas las personas que mantienen viva ese instrumento y bueno ya vamos a ver un poco la diferencia como la cuareta es como el acordeón es un acordeón sí un acordeón ¿por qué se le dice cuareta? mira me imagino que la gente le va como poniendo ese sello característico sí porque nosotros siempre como que le escalamos este este es el que estaba sonando ahorita que este es el sube este es el el acordeón sí este es el que tiene acordeón súbele ya ya la diferencia la actual un acordeón igual se manejan los mismos parámetros golpe de 3x4 y el 3x4 puede ser instrumental puede haber cantantes eso eso es lo mismo aunque cambien que el instrumento principal es de ahí es de cuerda ahí va en vez de la cuerda es de la bandola o el mandolín es el acordeón el instrumento principal de esta pieza y eso se da en toda la parte en todo oriente o en una localidad específica no, yo creo que en todo oriente si tienen el lo que pasa es que es lo que estamos hablando es como mantener una tradición viva enseñar a otros transmitir nuestros conocimientos y que esas personas también le vayan colocando ese toque personal y le van como enriqueciendo por ejemplo la cuareta es un instrumento de aire igual que tenemos nosotros nuestro instrumento de aire que somos pulmones ok nuestra respiración es fluida y nada exhala uno no no se percata de que no es respirar pero no es algo porque no es naturalmente no se el sonido hace que el sonido tenga una fluidez como que es en ese si que es en cambio que es de aire no si cuando es y de cuerda es más como el staccato como y el bajo son cosas como que uno va diferenciando hay personas que les gusta más con cuareta o con otros instrumentos de cuerda o con bandolín pero a mí es como más social claro y más que es característico porque cuando yo no conversaba ayer con los maestros cuando yo decía un joropo arpa 4 maraca sabes que era arpa 4 maraca entonces el profesor me decía el maestro me decía urbano me decía este claro lo que pasa es que imagínate a veces invitaban a la gente a tocar en otra en otro pueblo y imagínate llevase la el arpa era totalmente es difícil entonces ellos fueron como incorporando la bandola que era como más fácil de trasladar y me imagino que en Oriente también sí lo que pasa es que el llanero en general era muy difícil trasladar un arpa en un caballo y ellos se iban a hacer a sus faenas y de sus faenas tenían que irse querían tomarse sus traguitos querían celebrar y imagínate como una arpa guindada atrás yo sé ellos ellos tienen como otro instrumento principal tienen la bandola la bandola llanera también le ponen como el apellido porque no es la misma bandola bandola oriental bandola llanera le ponen como el apellido porque eso va también en las cuerdas si me hablaba de las que son seis cuerdas y hay otras que son de cuatro en el central hay arpa pero en el arpa las cuerdas no son de nylon son de metal por ejemplo y por eso y suena totalmente disuelta por eso suena más metalizado así como tipo una guitarra como si fuera una guitarra de hecho he escuchado el cual diría ahí que usa guitarra guitarra como el instrumento principal en el grupo central grupo central él me decía también uno de los muchachos ayer me decía no hasta la guitarra es que siempre se ha involucrado la guitarra y lo que pasa es que se ha apacado un poco por el arpa claro pero digámoslo así hay muchos temas musicales que los músicos interpretan con piano y son temas que son tocados que son tocados y cantados con instrumentos que no son con piano y siempre llevan la melodía al piano como instrumento base y me imagino que es un instrumento muy diverso que puedes hacer cualquier tiene todas las notas claro Lerito me contabas que hablando del joropo oriental que claro que yo te decía se da el sucre en Nueva Esparta en su arte y monada en cada localidad se baila distinto si pero es que eso es con todas las tradiciones eso sucede con todas también el mismo pueblo de sucre una familia tiene un sentimiento con el joropo oriental que ellos por el decir un ejemplo y ellos se balancean la otra familia no se balancean pero eso es su verdad se respeta por eso que a veces nosotros como multiplicadores de información se nos hace cuesta arriba en poder sistematizar toda esa información porque son muchas verdades entonces a veces se nos escapan de las manos se nos olvida una cosa entonces pero no puedo decir que esto que estoy diciendo es la única verdad que es mentira es de mi experiencia y de mi compañero como bailarines como bailadores que no por lo menos yo no soy nacida ni criada en un pueblo oriental aunque tengo familia oriental pero no es mi realidad constante mi realidad constante es esa tradición dentro de un saldo de clases entonces eso también es totalmente diferente ¿qué es recomendable para los bailadores? ir a los pueblos vivir a los pueblos vivir esa experiencia llenarse de esa energía de ese bailador que espera todo un año o esperar las fiestas patronales la celebración del pueblo el bautizo para que ese género y esa baile serena porque ellos esperan tanto con tantas ganas eso que su energía es diferente ellos transmiten otras cosas entonces ahí donde son ellos como son ellos a plenitud ¿qué diferencia hay? por ejemplo que hay balanceo sí pero eso es muy característico de los bailadores no tenemos como a ciencia cierta de que se hace esto se hace esto lo básico es a la hora de sistematizar los pasos que se lleva la ejecución de los pies en base a la caja que es un tamborcito cuadrado que es el que hace que es el que es que lleva la métrica a nivel de ejecución de danza y uno lo sistematiza contando un, dos, tres un pie sigue al otro un, dos, tres 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 por eso eso hace que por consecuencia de los pies que va uno al lado del otro la cintura y la cadera hacen una bajulación es como un paseo un paseo porque un pie sigue al otro uno, dos uno, dos cuando tú lo llevas de cuentas continuas parece que fueran dos en vez de tres un, dos un, dos un pie sigue al otro esa es la ejecución y se va a ir a hacer el otro y se hace no hay zapateo como en el llanero no hay repique repique no hay golpes y tienen que hacer ciertos repiques en la parte del cotorreo pero eso es como lo sientas bailador o embultor o sea no hay esos repiques como el llanero porque el arpa se lo marca el arpa lo llama le va avisando con un arpegio de que viene un zapateo cada arpegio es diferente por lo menos en el llanero hay arpegio para figuras hay arpegio para zapateos y eso uno como velador tiene que estar consciente y también que el arpa lo llama porque las bases métricas musicales son claras tres por cuatro seis por ocho te va a marcar en el tiempo cinco para el ocho del cinco al ocho te va a marcar y ya tú sabes que después el siguiente uno es un zapateo es que eso es como él se lee métricamente musicalmente todo eso está cuadradito cuadradito pero también los colopos se caracterizan por el tipo de personas tú no has visto que los llaneros son competitivos y le hacen este y más yo soy macho toros coleados toros coleados hacen yo soy más bravo que tú esa competencia ese ese estilo de vida de que yo monto caballo más que tú de que yo pongo un toro de que yo ordeño más vaca que tú de que yo soy más fuerte de que yo soy o sea es como como que yo soy el mejor entonces existe entre esa competitividad entre ellos vamos a crear un baile que represente al llanero por eso es que el baile tiene tanta fuerza y tanto zapateo porque es como demostrar aquí estoy yo el macho el que el que manda en el llano o sea el que domina todas las que lleva la rienda el oriental es todo lo contrario es más jocosa es más echador de broma es más echador con la gente es pura risa el tomador un pechador y que la gente y que mal tempo no pero no tiene nada de salud es bocoso es de trabajo si te tranquilito eres tranquilo mira como dice el número tranquilo es un hombre muerto ya debo sabe mira en cambio un pescador que se va en una lancha en el mar que siente el baile de la cola la serenidad del agua del paisaje que tiene que tener paciencia que si no pesco nada tiene que regresarse o sea y tiene otra mentalidad no es que sea mejor o peor sino estoy hablando de la diferencia de su realidad que es diferente a la del llanero que el llanero siempre tiene que ir para las fiestas a los todos los coreados es el mejor el mejor vestido que tiene más fuerza que domina las veces no sé qué entonces es la serenidad del oriental es esa personalidad donde lo que le importa es conseguir pescado vender sus pescaditos comer sus pescaditos fríos darle la carne a sus familias entonces como tú representas un baile que representa a esas personas entonces es ahí la peculiaridad y las características de cada tradición el oriental el llanero y esto pone a ver cómo son los andinos los andinos son muy respetuosos como la particularidad de la costumbre y de la personalidad de eso como decían uno me acuerdo uno iba a los andes y decía ay mis candelos uno que va acelerado el caraqueño mira vamos pasteletos vamos pasteletos ya hubo todo eso 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 el contexto social siempre el contexto social siempre te genera el ser el cómo te vas a desenvolver por eso que la gente cuando ya tiene muchos años en Caracas o camina rápido o camina rápido porque no hay muévese muévese la gente puede ser muy tranquila y vienes de su pueblo los primeros años en España pero se tienen que adaptar si siguen viviendo en la ciudad pero menos en Caracas que todo es rápido los autobuses la cosa te comiste la luz porque eso pasa te le tiraste un autobús apurado yo estoy más apurado que el carro te tiraste cruzaste la calle en un día existen 500 diligencias porque el contexto de aquí es así imagínate que se tuviese que crear un joropo de Barlovento o de la guaya pero bailan pero eso es un puro tamborero exacto pero entonces como tú canalizas esa energía de ellos que tiene tanta fuerza tanto fuego tanta pasión y tanta sensualidad entonces como lo canalizas con un joropo es una cosa como que creativo es un joropo sensual no lo que pasa es que la maestra se arrojó pero de eso se trata de cómo diferenciar cada quien tiene el oriental se las traga cada quien tiene su sello que te identifique igual tú pintas tu casa y en tu casa se cocina lo que a ti te identifica tus colores pero yo tengo un familia oriental con ají ajo bastante viste cazón ¿dónde caracas venden empanadas de cazón no hay caracas muy difícil cacho ¿tienes que irte para tu guay así no soporto las empanadas de queso de verdad que no soporto las empanadas de queso ahorita tranquilo que ahorita viene semana santa y te vas a comer bastante cuajado no te vas a cuajado por favor no por favor no eso no lo orientales sin eso se muere chico yo te voy a conseguir un panellín de cazón y te lo voy a enviar para la compa no no yo cocino cocino muy bien muy bien pero es que no orientales que no cocines tan grave tan grave es o no es que uno el hombre tiene que tener muchas herramientas uno tiene que conquistar a la persona por la boca no solamente el hombre la persona en general tiene que tener muchas virtudes porque ajá tienes el hombre perfecto y si no lo no hace nada despachada entonces uno como persona tiene que tener despachada uno como persona tiene que tener muchas virtudes que siempre enriquezca tu otra mitad sea tu mamá sea tu papá tu hijo tu hermano tu primo tu familia cualquier persona para que siempre tenga gusto con tu presencia porque sabes que es andar con maría con una cara así que que todo lo cuestiona claro uno que no hay que ser relajado en la vida pero tampoco tienes que estar la expectativa y que todo sea malo ojo tienes que estar 50 con orientales y además que está el baile jorobo yo no sé si es que en Caracas me pasó una vez en estos días llegó una amiga de maturín yo pensé que yo era el único y me dice vamos a comer unas empanaditas allá abajo y yo yo probo todas las empanadas por aquí y nada sirve ninguna la da o sea el quiso no sabe a nada yo te traigo una cartera de empanadas y entonces ella me dice ay pero vamos entonces ella ella pide una de carne mechada y me dice bueno dame unas de pollo a mi y yo le digo se me quedó el pedazo de pan ¿vale? las costumbres raras que tienes el pedazo de pan no sé si todos los orientales nosotros acostumbramos pan con cambur ajá pan con cambur cazabe con cambur cazabe con sardina pan con sardina entonces nosotros abrimos el pan y metemos la empanada así yo una vez lo hice y la gente me cae así y yo normal se me quedó mi papá meter la empanada y mi amiga me dice tranquilo que tengo hermosla mi hermosla si es verdad será que lo buscamos y yo digo no 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 vamos a hacer esto aquí porque está mucha gente aquí comiendo y nos va a criticar pero bueno hay que quedar aquí con su con su costumbre y nunca y no hubiese buscado su pan porque no te tiene que no te tiene que sentir menos peces apolóquicos la gente tiene que ser consciente y el oriental es una versión diferente o sea me encanta el pecado frito mira para ya que se nos está yendo ya los minutos este vamos a echar otra bailadita con otro ah bueno tú pones con lo que estaba sonando uno con con cuereta ajá con cuereta ok creo que le quité el susto con la maestra viste que la maestra con razón esa maestra tengo hombre lo tienes ahí verdad mira esa es una constante aprendizaje entre mutuamente pues si claro más que tú eres oriental imagínate tú uno hablar con Jesús es pasar todos los días ríéndose es demasiado es que son orientales y tienen uno uno de cuentos yo creo que son malos pero como yo no estoy muy amante los chistes malos eran malos es un chiste porque me encantan los chistes malos pero bueno que lo pongo en la radio el jueves entonces se viene dura cuatro de las diez ¿de qué te estás riendo? del chiste tú escuchas el chiste ¿cuál es el chiste? el chiste malo lo que pasa es que no es que sean chistes sino que nosotros siempre vamos como sobre la marcha van pasando cosas y de lo que va pasando uno va sacando como un como una autoreflexión como una autoreflexión pero esas reflexiones siempre se ven como picantitas así no, dígame eso no, él te las trae no, no puedo decir aquí porque estamos no, no tengo chiste no, no tengo chiste no, no tengo chiste no, sus chistes son tecnológicos te mandan un rite de Instagram una cosa rarísima ni que en serio eso no vale eso no se hace bueno, este con cuarenta este con cuarenta voy a rimar se baila igual así igualito igualito como al oriental no tiene variantes el coro oriental siempre es el paseadito y siempre sí, lo que es como más suavecito más fluido lo que sí se genera es como un círculo ah, de eso eso también lo tiene el coro potullero y el corponeado también porque por lo menos el hombre es corponeado porque se va alrededor de un corpón el corpón es lo que contiene el centro de la sala o la casa no hay el baileadito no hay cambio de pareja como los otros corpones todo es con la misma pareja todo es con la misma pareja el coro del reloj y cuando como son bailes sociales este este se bailan siempre en el sentido de las agujas del reloj exacto ah ¿por qué? porque son mucha gente bailando y entonces todos tienen que ir pa pa en una misma dirección y se va a pasear sí es como el corpone central que tiene este el orillado y el que tiene el repolino que es en el centro ok ahí tu dios ese hay un cambio sí ahí pasa igual ahí se van arranca toda la mira la palestra hay que sentirse porque si uno no siente lo que hace así es todo está en transmitir y vivir lo que está haciendo es al momento si uno como bailarín no se disfruta lo que hace no baila y deja otra cosa todos nacimos para hacer algo lo que hay es que descubrir exacto también existe esa parte donde el hombre hace mucha picardía y está se hace como para los besitos que no no se hace el beso no sino es que si ya tiene calores es como lo que vaya surgiendo en el momento está como esa focosidad con la pareja siempre hay esa complicidad complicidad que sucede en todas las manifestaciones que son de pareja siempre tiene que haber complicidad porque si no no fluye nada no pasa nada queda todo como dice la gente en stand by ahí eso es eso para como dije al principio es como la creatividad de cada de cada bailador si si de repente no sé se metió al zumbo el sombrero y hago una una un gesto para agarrar yo he visto también en el llanero que ellos lanzan el sombrero y ahora lo lanzan con la patata se lo ponen o sea van como como evolucionando todo eso es un virtuosismo hay gente que lanza el sombrero y baila alrededor del sombrero también eso lo he visto yo también lo he visto y es como subecafe a veces uno que está como raro se respeta porque es así y que bueno si ella ya lo hace es así a veces yo le digo vamos con la patata moroco y nosotros lo metemos en nuestro mundo nos conectamos como pareja y no nos importa lo que diga la gente ahí uno va en el moroco como esa química esa conexión con la pareja exactamente y listo y ya después hay bueno también yo he visto muchos otros géneros de danza que es la salsa yo tengo conozco un señor en maturín que se lanzaba en el suelo y daba vuelta a canila pero me lanzaba con ella no pero o sea yo yo que pena Dios mío no sé qué yo estaba chamito y yo como que con los reyes de los lados y bueno después cuando va creciendo y va aprendiendo la salsa te he hablado de la salsa social la que no tiene esa nomenclatura la social venezolana ajá entonces esa mucha social entonces yo dije ay bueno pero a mí la música me provoca no sé mueve los hombros y me provoca echarme para atrás y así cualquier que sea pero es lo que tu cuerpo en ese momento quiere expresar y tiene que ser libre y ahí entendiste el señor de la vuelta a canela y ahí yo entendiste el señor de la vuelta a canela que se montaba la mujer la montaba para acá se la llevaba para abajo le pasaba por encima y eso que me da pena pero después tú dices la danza es un lenguaje entonces la danza en general yo creo que fue el primer arte que existió la primera forma de comunicación entre los humanos hasta el caminar imagínate hasta el caminar mira como camina mira como cuando tú caminas tú transmites lo que tú eres y lo que sientes en ese montón ya si tú vas molesto tú vas caminando 10 y con una cara y que si te tocan una vez te lo quieres llevar por el medio si tú vas para el valle a todo el mundo le dice bueno y a todo el mundo le quieres hablar y pero qué pasa si tú vas para el valle si va como cambio y cambio como camina oriental y bueno se habla el oriental camina así como normalito el oriental es pícaro es pícaro es como así como esperando el momento y como porque cuando te consigues un rey en tu whatsapp que te mandó un ring que te mandó un videíto un sticker así sospechoso esos son tus chistes así y sus vocos y ya del momento bueno ya llegamos al final o lo último que quieras decir con respecto a lo que es el joropo oriental maestra no bueno que es una expresión de uno de las variantes de nuestros joropos que ya actualmente es patrimonio y que nada que todo es lo que debe ser y si nuestro joropo oriental es cadencioso es cadencioso lo que hay que es disfrutarse lo que sea exacto y tú el oriental que bueno el oriental oriental el oriental sentirse orgulloso de lo que somos y de donde venimos y para donde vamos esas son las claves para mantener nuestras manifestaciones en general y el joropo es eso una fiesta una fiesta donde se va a gozar a sentir a disfrutar a compartir sin tanto sin tanto tabú ni tanto restricciones o sea respetando la manifestación y respetando a los que estén presentes en las fiestas pero siempre sin sin prejuicio de que nos están juzgando por porque estamos bailando mal estamos bailando bien yo digo que esa es una de las cosas que hace que las manifestaciones se pierdan porque hay unas personas con miedo de enfrentarse a esa realidad de aprender porque siempre que van a ser juzgados y que bueno le van a dar unos latigazos porque no bailó el joropo bien no yo digo que más bien es tomarlo de la mano y decirle va bien sigue así aplica esto para que esa persona se sienta motivada a seguir exacto y verás que entre el poco serán muchos los multiplicadores de los joropo y de todas las manifestaciones de los joropo que son bastantes muchos bailadores muchísimos porque tenemos muchas por lo menos el joropo la gente cree que es uno solo pues no son 20 7, 8 no hablas de diablo no es un diablo no es una cofradía son 10, 12 no es un tambor son 15, 16 y estás nombrando tres cosas nada más señores no hay un solo tambor porque siempre el único tambor que conocen es el tambor urbano le ole ole pero es que eso pasa por la difusión naturalmente fue la proyección que se tuvo cada quien en su pueblo estaba en su pueblo cada manifestación estaba guardada y después que pasó el primer encuentro en el 45 en el 95 que empezaron a que las manifestaciones se encontraran entre sí en donde uno se dio cuenta de que bueno, sí gracias a Romulo Gallego no somos una sola cosa no somos uno solo somos muchos y cada parte de ese mucho es diferente y es lo que nos cuesta y es lo que tenemos que seguir trabajando buscar herramientas para sistematizar todo lo que tenemos que es bastante así que seguimos en la lucha seguimos trabajando seguimos bailando seguimos multiplicando desde nuestro saber que es poco para todo lo que hay en nuestro país y nada seguir disfrutando bueno ¿de dónde se localizan ustedes al taller? si los invito con mucho gusto no yo no tengo particularmente ninguna escuela no mi escuela mi sede pero yo me interesó mi línea de conferencia me interesó que Lady me dieron un taller ¿dónde te localizas? nada mi Instagram es Rivera Lady este Rivera Lady si Rivera Lady 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 Rivera Lady 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 y ese es mi Instagram y no mi Facebook es igual pero mi sede y todo donde yo me manejo las áreas tradicionales venezolanas es en la sede la profesional de danza que es en Caño Amarillo los otros géneros que manejo y que soy parte del equipo es en Balanga que es en Sabana Grande que es la la sárabe tradicional y los gerenos urbanos que se maneja ahí que soy parte del equipo y aprendiendo todos los días aprendo algo diferente que es importante ¿y tú? bueno Jesús persigue son mil redes sociales y los invito a que descubran ese maravilloso mundo de nuestras tradiciones no es un solo corojo no es un solo tambor no es un solo diablo no es un solo diablo son muchas manifestaciones investiguen eso es importante despierten ese gusanito de la curiosidad de saber de de que así como aprendemos cosas como ¿cuál es el último teléfono que está de moda? ¿cuál es el otro? bueno ¿cuál es el último chale? ajá exacto entonces nos llegamos a un sitio y hay personas que estén hablando de tambores o de joropos por ejemplo uno diga ah yo sé hablar yo sé tengo conocimiento o algo de eso y puedes intervenir y no te sientes ajeno a la te sientes ajeno a la no sé eso es como aprenderlo de tu casa primero mi mamá cocina todos los días pabellón ay ¿qué es el pabellón? bueno no sé cada otra casa y ya no pero que eso tiene un significado un porqué de dónde viene la yaca porque la yaca es venezolana y etcétera conocer el origen de cada cosa que nos representa eso es importantísimo yo felicito de verdad ustedes porque bueno porque siendo jóvenes están multiplicando nuestras tradiciones pues nuestras manifestaciones culturales que son importantísimas nuestro calendario festivo es extenso y que el profesor Pablo lo decía yo hago mía sus palabras hago las palabras de mía nosotros afuera somos excéntricos y somos muy reconocidos por todas las manifestaciones culturales que tenemos porque entonces él decía bueno baila tambor después el tambor baila joropo después el joropo baila una cumbia después el joropo baila mira un bueno entonces demasiado demasiado y bueno ¿cuánto bailan ustedes? la pasamos todos los años todo el año bailando de verdad porque si te pones a ver todos los meses tenemos nuestras tradiciones en nuestro calendario festivo es extenso y extenso y así yo creo que en la compañía no he tenido vacaciones yo cuando estaba en la universidad iba cada dos o tres meses a matrimonio entonces que entra en la compañía cada festividad que es trabajo exacto eso uno lo entiende en la compañía después el tiempo nos vamos a ver pues que tranquilo que te busco tu empanada de casón y tu pan cuando quiere descansar cuando quiere descansar descansa muy bien hoy a las dos de la tarde tenemos siguiendo esta jornada de semana el joropo con el señor William José Martín a nuestro cultor hablando ya no hay joropo pero de maracas que también bueno es una de la instrumentación maracas parranderas la tomusa de cúpira imagínate de allá y mañana a las 10 de la mañana con el profesor este cultor investigador Ramón Ojeda Cruzate en el desde el estado Apure vamos a estar conversando sobre la manifestación 19 de marzo fiesta en el Orsa símbolo de la llaneridad entonces estaba bueno entonces los invitamos por nuestras redes sociales de la misión cultura por el instagram arroba misión cultura ve arroba misión cultura ve y por el twitter arroba ve misión cultura para que bueno vean estas maravillas hablando de nuestro joropo venezolano este y de toda esta semana mañana culminamos con esta jornada este celebrando los 8 años de la declaración del joropo como patrimonio cultural de Venezuela bien mención bien de interés de la nación porque ese es otro espacio que tenemos ahí gracias muchachos de verdad una foto gracias a usted por la invitación siempre en las cámaras claro el orientante y es que tenía que ser bueno estamos actualizando gracias y de verdad un millón por aceptar la invitación de verdad bienvenido a la casa de la misión cultura que estamos hablando siempre la hora muchas gracias y a ustedes gracias 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 gracias